Buenas tardes, vamos a contar con el primer grupo de trabajo de las jornadas en el que, bueno, creo que es una, creo que una de las iniciativas principales era no solo tener conferencias, sino tener de algún modo cuestiones prácticas de cómo se está resistiendo desde abajo, de cómo están utilizando las tecnologías desde la base para pensar en nuevas formas de movilización, en nuevas formas de organización y sobre todo ya en un plano menos teórico, cómo llevar a cabo las ideas políticas o las ideas teóricas que hemos discutido a la práctica, a la práctica real, ¿no? Entonces, bueno, para ello vamos a contar con varias personas que nos van a exponer, la primera va a ser Karen Gregory, que nos va a exponer cómo han hecho un proyecto, como ella es una académica que escribió un artículo académico bastante bueno con unos alumnos, en el que, por así decirlo, radiografiaron cómo los trabajadores y las trabajadoras de Deliru hackeaban y diseñaban de manera paralela un algoritmo para responder y para organizarse contra esta empresa. Luego, tanto Isabel como Juan Manuel, Isabel nos contará su experiencia trabajando desde abajo con los trabajadores y con los taxistas y las taxistas de Barcelona y organizando un frente bastante grande para, aparte de con otros grupos de la economía colaborativa, para tener una organización que ya no solo crea que los trabajadores y los taxistas tienen que enfrentarse contra Uber o contra los trabajadores y las trabajadoras de Uber, sino contra el propio sistema en sí mismo, ¿no? Y luego Juan Manuel nos va a contar también una experiencia bastante hermosa desde Argentina, que son de las primeras formas que ha habido de resistencia ahí desde el sur. Y después de que estén las tres ponencias, vamos a tratar de discutir y tratar de pensar en qué hacer, ¿no? Y bueno, ya lo dejamos. Y Karen, you can continue. Karen is going to talk. She's going to talk in English. Well, thank you so much and it's lovely to be here with all of you. Yeah, I think that we, I'd like to put some of what we've done in Edinburgh and in Scotland in a little bit of a context for you so that you can see that this is really the culmination of a couple years of work. I started interviewing on-demand couriers in Edinburgh about two years ago, trying to understand the ways in which on-demand platforms were affecting the city. So there was very much a focus on Edinburgh specifically, not the entire UK, not anything else in Scotland, not even Glasgow or Dundee, but really trying to focus at the city level. So I began a series of interviews with couriers about working conditions. What was it like to be an on-demand courier in Edinburgh? What were the working conditions like? And actually developed out of some preliminary conversations with workers an interest in risk. How do people manage the risks associated with this kind of on-demand work, especially in a city here? I'm not sure if you're familiar with Edinburgh. It's quite dark. It's quite rainy. It's quite cold. It's quite hilly. It's a challenging city. And in fact, when I started to speak with workers, apparently some of the on-demand companies really worried that they wouldn't be able to translate this work to the city. And they very much relied on a group of local couriers who knew the city quite well. And so people started to talk to me about what it was like to adapt the platform to the city and actually feel as though that they were part of growing a company. Something interesting that there's a thread in all of this is that workers want to know more about how these platforms are organized. They feel that they are building, while it's worker data and it's personal data, they're also building companies, which they've now been excised from. They've been excised from the value of the company, very much excised from any decision making that happens in the company. So the first round, I think there's actually four projects in what I'll tell you about. The first round was about risk. And there is a paper now out at Work, Employment and Society that you can read that talks about the ways in which workers negotiate physical risks, financial risks, and also risks that they encounter simply by working for an algorithm, when an algorithm is your boss. And it was out of that conversation about workers wanting to know more about how the algorithm functioned, what data was being captured from them, how was data being analyzed, and how was this, how actually was work being algorithmically organized, that we began a second project with workers. Taking up some of the MyData, I'm not sure if people know that group. MyData is a UK and European group that is trying to help, it's a range of people, customers and workers, get their data back from platforms. So we started a participatory project within this group of riders that I already had, you know, had already forged a relationship with around MyData, asking them what do they know about data practices, and we did a series of maps and exercises that I can share with the group later that really did foster a nice participatory project, trying to understand what workers already, from their own perspectives of workers, knew about how Deliveroo and other online platforms were gathering data about them. That culminated in a real project of workers saying we want to be shown the algorithm. You guys might hear this in your own research, people want to be shown the kind of lift the black box and see what's going on. And in the midst of this, there was a student project coming through the art school at Edinburgh, where students themselves took it upon themselves to become co-researchers in this project. And we can talk more about this in a bit. If you're teaching these topics at the moment, I think incorporating students as co-researchers is quite rich, because students bring a number of different creative solutions to this. They're also often workers themselves. The number of students in Edinburgh are working as on-demand couriers and know the working conditions more intimately than many of us. So students themselves decided that they would run a project with Deliveroo Riders. And the paper that I've linked here in the chat is that paper. Students hung out with workers in a local spa in Edinburgh. They got to know them. They told them they were interested in understanding working conditions and also interested in helping to foster new tools for workers to conduct their own forms of digital inquiry. This resulted in some kind of really creative just solutions to this. What if we gave riders a GPS tracking app? What if we actually just incorporated now the riders into the participatory project of mapping their own working conditions? So students gave riders, they did a couple of things. I think they actually paid them maybe in beer. And they sort of set up this very creative project of asking people to put a GPS tracking app, an open source GPS tracking app on their smartphone. There's some discussion in the paper that you'll see. I mean, this was a kind of self-selecting group of people who are a self-selecting group of riders who already wanted to hack the platform. They were interested in this participatory approach. It kind of merged very well with the courier subculture, a bit of a renegade subculture that sees themselves as really kind of, you know, working against the company. So this was not every delivery rider in Edinburgh. It was a self-selecting group. But they did agree to put this GPS tracking app on their phone. And then they basically handed over location data to students. These are some really creative and talented students in the art school and in the School of Architecture, who then essentially rocked up a number of different visualizations of worker data in this, of worker pathways in the city. And if you take a look at the paper that I've linked, it probably shows you better than me walking you through each of the images that you now can't see. They've made maps of worker routes. They made videos of workers' passages through the city to understand their dispersion over time. And I think most interestingly, they also physically made a visualization of workers' trajectories in the cities. So in order to capture that, the difficulty of these working conditions, you can now see this physical 3D printed illustration of what it means to be a rider in Edinburgh. These sort of data projects that came out of this really sort of novel workflow were guided by the students and workers together. So this is another sort of another element of this. At each step, this project has been quite participatory to let people use new tools and new methods to ask their own questions about what it means to be a rider in Edinburgh. So we keep trying to link up those issues continually, the local worker perspective, worker-driven questions, and then kind of using the resources of the university and using the resources of researchers to help facilitate those questions. I am a qualitative researcher myself and ethnographer, so I then coupled the students' work with another set of interviews where we talk to riders about their own negotiations and understandings of the city. And I think together, the novel data coupled with the qualitative data coupled with that longer ethnographic data has left us really with a team of co-researchers, riders who are co-researchers who are now very committed to gaining data skills. They want to actually upskill themselves, they want to work with computer scientists, and we are now in the process of running a project that looks at the limits of GDPR and getting your data back from platforms, but also trying to build a sort of lab to create more creative responses to this, which has culminated in what I've also put in the chat here around the workers' observatory. To be clear about that, the workers' observatory is now coming directly from the workers themselves. I am now kind of a researcher in consultation with them, but this is their project and it runs in concert with the Scottish Trade Union Congress, so they have the support of the trade union behind them now, but very much driven again by their own worker inquiry, their own questions, and their own sort of exploration of digital methods. So, I think what's interesting to think about here is the positioning of the university, the positioning of where data science sits in this, this is not a grab the data project, this is not a data science solves the workers project. In fact, I would say this is still very much a qualitative project that uses new and novel forms of data, but also new and creative methods, and that's sort of my interest in kind of meeting all of you today, is because I think there probably isn't one solution, there isn't going to be one tool, and there isn't going to be one computer scientist who solves the problem of labour in the platform economy, so to kind of share these tools and practices and also to hear again about how this is functioning in different cities, I think there's a there is something still to be to be fleshed out about in terms of the local and how platforms affects particular cities and then the responses that we have through that that city. So, I'll stop there, we can ask questions or you can answer and also please do look in the chat because I've put the paper and the link to the workers observatory there. Bueno, antes de dar paso a Isa, lo que ha querido trasladar Karen para las personas que no la hayan seguido y lo que va a servir de base para nuestra discusión o de algún modo, es la manera en que personas pueden hacer visibles las oscuridades de los algoritmos, de esos lugares donde no llega la caja de donde la black box que se dice no se ve, ¿no? Cómo se puede colaborar, cómo colaboran estudiantes, cómo colaboran científicos de datos, cómo colaboran trabajadores de base, o bueno, trabajadores, movimientos de base y trabajadores organizados para cambiar las lógicas en una ciudad, ¿no? Entonces, estos son cambios de paradigma a la hora de que nos movilizamos y llevamos a cabo las luchas en esta era sobre las que tenemos que reflexionar y ya con eso le doy paso a Isa. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, Buenanit desde Barcelona y muchas gracias por esta invitación. Bueno, yo os quería hablar de otro tipo de innovación, ¿no? Que sería la estrategia, cómo innovamos desde las organizaciones de trabajadores, pero también desde las activistas que hemos luchado en defensa de los derechos sociales y de los servicios públicos, que es un caso también desde organismos públicos, desde ser consultora en el Parlamento y haber visto, ¿no? Como las luchas se articulan para conseguir mover legislaciones y desde este punto de vista, ¿no? Me acerqué al proyecto de Taxi Project y os quería hacer, ¿no? Como una presentación de cómo ahora os compartiré la pantalla. Entonces, bueno, sería cómo me acerqué después de mi etapa de trabajo en la institución y ya con muchas ganas, ¿no? De seguir pisando calle y desde el activismo y sobre todo desde los centros de trabajo ayudar a hacer esta acumulación de fuerzas y poner un dique, ¿no? Y poner un dique, no un freno al avance de las empresas transnacionales como Uber, Cabify, Deliveroo, etc. Y, bueno, planteamos junto con Sergi Cutillas, que es un economista y en la cooperativa Econa empezamos a plantear este nuevo modelo de formas de lucha, que es el Taxi Project 2.0, que se basa en la asociación de Elite Taxi, que durante el 2014 dio acabado unas huelgas del sector contra la injerencia de Uber y, bueno, y planteamos, ¿no?, una estrategia multidimensional más allá de la lucha en la calle, cómo aprovechar la fuerza que tenían en la calle para avanzar y explorar nuevas formas de sindicalismo y de estrategias, ¿no?, que hasta ahora no se habían considerado y que van más allá, ¿no?, de la lucha solo del sector del taxi, porque nos dimos cuenta junto con Tito, ¿no?, que es un personaje muy conocido en el sector del taxi y que se deja asesorar y si estás junto a él en la lucha todavía más. Y entonces nos pusimos de acuerdo y pusimos en marcha, ¿no?, el proyecto del Taxi Project. Bien, digo multidimensional porque la lucha en la calle es básica para generar alarma social y para que sean las propias trabajadoras las que definan cuáles son sus necesidades, pero quisimos ampliar, ¿no?, y en el caso de estas empresas transnacionales tienen más sentido que ninguna, una estrategia multidimensional, que sería la defensa judicial, ahora lo paso un poco rápido, defensa judicial, propuestas normativas y trabajo de red y extensión. Vale, en cuanto a la defensa judicial es muy importante porque evidentemente tanto la inspección de trabajo como llevar a fiscalía informes que hemos realizado para obligar a la regulación a favor de un sector como el taxi era muy importante. Por tanto, los informes que elaboramos hemos, gracias a los informes que elaboramos, conseguimos que en el Estado español y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea nos diera la razón, ¿no?, y no los consideraba Uber como economía colaborativa, sino que realiza una actividad de transporte y le da acogerse a la legislación. En el caso de Cataluña también conseguimos que un decreto ley obligar a la precontratación de 15 minutos y a tener una licencia de VPC por parte de los transportes y de los coches y las licencias que tenía Uber y esto es un hecho diferencial con Madrid. En Madrid tuvimos que utilizar otro tipo de informe, una querella presentada a la fiscalía y que se ha admitido a trámite, esto es muy importante porque evidentemente se pueden presentar muchas querellas pero no todas las fiscalías las acepta a trámite y es importante porque ponemos en evidencia el fraude fiscal, de evasión de impuestos, las sospechas de licitaciones a concursos públicos adjudicados con costes desorbitados y las licitaciones irregulares. Aquí la administración tiene un papel muy importante porque en el caso de Barcelona conseguimos frenar la inclusión de Uber a través de la regulación y en el caso de Madrid pues ha habido esta colaboración con Uber y esto nos lleva a plantear el tema de cómo las estrategias de estas empresas que entran directamente en la línea de flotación de los servicios públicos y en la descapitalización de los servicios públicos. Hay otros servicios, pero ahora no me detendré a detallarlos, pero en servicios públicos ya nos imaginamos que hay muchas injerencias de muchas de estas empresas. Una parte interesante que es la estructura societaria de Uber es la que ayudaba en esta pericial de esta querella que se ha admitido a trámite por parte de la fiscalía porque enseña cómo a través de esta compleja estructura societaria de fraude a hacienda y obtiene devoluciones indebidamente o disfruta de beneficios fiscales, porque claro, todas estas sociedades relacionadas con Uber al final constituyen una única empresa real y logra canalizar los ingresos de su negocio hacia paraísos fiscales. La estructura societaria de Uber es importante tenerla en cuenta para entender cómo se aprovechan las legislaciones de diferentes países para tener esta ventaja competitiva con el resto. Y bueno, por dar una cifra, solo en el año 2018 Uber defraba Hacienda 5,1 millones en conceptos de dinero. Bueno, veremos a ver en qué queda, pero es importante el trabajo realizado para poder poner sobre la mesa la estructura societaria y cómo lo hace internacionalmente. La parte normativa en esta estrategia multidimensional también consideramos que es importante, la lucha en la calle de los trabajadores, el tener un sindicato y afiliarse y las propuestas normativas hay que apretar por aquí. En el caso del taxi hemos participado en debates sobre incluso leyes de movilidad, poniendo en valor al taxi como servicio público en su papel de transición ecológica y en el cumplimiento de los ODS. Y también damos apoyo, y una cosa que consideramos importante es que la aplicación que haga de intermediaria entre la ciudadana, la barra usuarias y la empresa de transporte, en este caso considerado de servicio público, tiene que impulsarlo la administración. Tendría sentido hacer una cooperativa con una aplicación propia, como han hecho en otros lugares. Creo que si la administración tarda mucho más, quizás se lo tendrían que acabar proponiendo el sector del taxi, pero intentamos luchar con la AMB, con la de Barcelona, para que sea una apuesta de administración con un algoritmo conocido, con los datos considerados como bien común y bajo control público. Debería ser así, para mayor transparencia. Y el trabajo de red y extensión. Esta es la parte más guay, más divertida, en la que conectamos muchísimo en un viaje que hicimos a Bruselas con el segundo sindicato mayor de Estados Unidos, con Seiyu, un tal Martin Manteca, ya lo veréis en alguna ocasión, porque es un sindicalista nato y establecimos mucha relación con él. Y planteamos la edición de un monográfico con Catarsi Magazine y otras revistas, con Black New Europe, Jacobin y con la Fundación Rosa Luxemburg. Y nos hemos planteado hacer un monográfico en el que Caix Cancera también ha colaborado con un artículo. Estamos buscando financiación. Todo esto forma parte de los proyectos interesantes que quieren salir adelante con independencia. Y el título que le hemos puesto es Labor vs. Algoritmo. El trabajo frente al algoritmo. Y el reto que nos planteamos es la organización. En la era de plataforma. La organización. Realmente, la organización de las trabajadoras es el punto clave. Partir de ellas, de su experiencia, tanto de Estados Unidos, luego explicaré un poquito el tema de la PROM 22 y de la IB5 de California. Tanto la lucha que se está llevando allí con unas estructuras muy dinámicas de organización de trabajadores en su propio sindicato, como las organizaciones autónomas, como el CLAP francés, que son mucho más, menos, que apuestan menos por el sindicalismo tradicional. Ya no digo el sindicalismo amarillo, pero ahí como estos espacios informales de organización de trabajadoras, porque se ven desprotegidas por el sindicalismo tradicional y han surgido muchas plataformas de trabajadores muy interesantes que se mueven muy rápido, que hacen campañas muy efectivas, pero que se tienen que poner bajo la lucha por conquistar derechos de clase y por... bueno, porque es una lucha colectiva y no sectorial. Y este salto es complicado, este salto es complicado. Pero hemos intentado que este monográfico tenga en cuenta todo esto, que participen también compañeros y compañeras del Globo Sur y expliquen la experiencia de organización en Latinoamérica. Y bueno, estamos en esto, ¿no? Gracias, Cisa. Yo lo he apuntado. Yo tengo unas buenas preguntas para conectar todas las conexiones, pero vamos a dar paso antes a Juan Manuel Octaviano, ¿vale? Vale. Perfecto. ¿Terminaste, Karen? Sí. Isabel, perdón. ¿Terminaste? Un segundo. Me faltan cosas, pero luego seguimos. Un momento, que voy a dejar de compartir pantalla. Puedes seguir, Juan Manuel. Muchas gracias. Bueno, yo quería continuar un poco con lo que planteamos recién con esto de las estrategias multidimensionales o de tácticas combinadas, como le decimos aquí. La Asociación de Personal de Plataformas es un sindicato de trabajadores de plataformas, principalmente Riders, que está conformado por trabajadores jóvenes o no tan jóvenes, con un perfil muy claro que hay en la Argentina, que es el perfil de los migrantes venezolanos. En un principio, con la llegada de Rappi y Globo a Buenos Aires, prácticamente entre el 80 y el 90% de los trabajadores de estas empresas eran migrantes venezolanos o colombianos, con muy pocos argentinos. Ahora hay más trabajadores argentinos, pero realmente no supera el 20 o 30% de trabajadores nacionales. Por lo tanto, es un perfil de trabajadores que para la estrategia, la apuesta, la sindicalización, bueno, ponen todo en juego, ¿no? Es decir, no estamos hablando de perfiles de estudiantes universitarios o de trabajadores precarizados de las urbes, en el caso de Buenos Aires, que está conformado por una amplia clase media, sino por migrantes venezolanos que, como les digo, dependen de las plataformas para sus ingresos y por lo tanto cualquier estrategia o apuesta a la sindicalización resulta mucho más que compleja por los riesgos que esto implica y lo sabemos, ¿no? Ahora quería contarles un poco cuál es la estrategia, las estrategias que desplegamos en App, pero se explican varias de estas estrategias a partir de los éxitos y los fracasos de un conflicto anterior a la conformación del sindicato, que es una huelga de riders en Buenos Aires, dos o tres meses después de que Rappi, la que por ese entonces era la empresa más grande de reparto en Buenos Aires, había llegado. Rappi cuando comenzó en Buenos Aires para lograr la primera expansión de este servicio en la capital, en áreas gastronómicas, prestaba un servicio limitado, obviamente, un área geográfica a determinados barrios de Buenos Aires, de acceso alto, de acceso económico alto, y por lo tanto el sistema de asignación de pedidos era libre, es decir, los trabajadores recibían mensajes y pedidos a través de la aplicación de manera libre. El que tenía el dedo más rápido tomaba el viaje, hacía el viaje, volvía al local gastronómico donde más viajes había, y por lo tanto este ejército de reserva permanente no funcionaba de tal manera, sino que permanentemente todos los trabajadores, que eran relativamente pocos, 300, 400, prestaban servicio todo el tiempo y podían elegir los viajes que tomar, y hasta podían rechazar pedidos sin sufrir ningún tipo de sanciones. Esto generó una verdadera sensación de libertad, distinto a lo que sucedió cuando Rappi descargó una actualización a los tres meses de estar funcionando, y empezó a funcionar como funciona cualquiera de las plataformas, con asignación de pedidos restringido por esta medición de la productividad, por la ranking, sin permitir el rechazo de pedidos, con estrategias de distribución de horas, de remate de horas, etc. Cuando se descarga esta actualización, los trabajadores le piden a la aplicación que vuelva al sistema de asignación de pedidos anterior, en reclamo de esta libertad transitoria, digamos, de la que habían disfrutado, y obviamente solicitan el aumento de la base de pago. Esto motiva una serie de asambleas que se organizan por WhatsApp en tres barrios de la Ciudad de Buenos Aires, las asambleas se hacen de manera simultánea, y en las asambleas se deciden dos formas de protesta, dos formas de huelga, una que muchos trabajadores no se conectan, y otra que consistía en tomar y rechazar pedidos de manera sistemática, una práctica que después se utilizó más comúnmente en otras partes del mundo y que ya es conocida. La huelga tiene un relativo éxito porque durante el transcurso de la huelga RAPI aumenta la base de pago para desincentivar al resto de los trabajadores a que se sumen a la huelga, y esa base de pago no fue retrocedida, es decir, de hecho lograron el aumento de la base de pago, pero obviamente las actualizaciones no volvieron para atrás, es decir, no hubo una retracción de esta decisión de implementar el sistema de asignación de pedidos que todos conocemos. Hubo una suerte de negociación clandestina con la empresa de manera directa entre los voceros que habían participado de la huelga o de las huelgas, porque duró tres días. Fueron huelgas sorpresivas que tuvieron bastante adhesión, pero estamos hablando de un colectivo de trabajadores realmente limitado. Toda la plantilla de RAPI entre los permanentes y los temporales no superaba a las mil personas. Quienes participaron de la huelga eran unos 200 o 300 personas, más o menos. Eso fue una huelga efectiva. Inmediatamente después, RAPI comenzó a despedir a quienes habían participado de la huelga. Comenzó a bloquear a quienes habían participado de la huelga. Frente a esto es que este grupo de trabajadores que había protagonizado este conflicto decide inscribir un sindicato ante la autoridad laboral. Obviamente el sindicato hasta ahora no fue aceptado en su inscripción, porque el Ministerio de Trabajo aduce que hasta que no esté resuelto judicialmente o legislativamente, si el trabajo está reconocido como trabajo asalariado o subordinado o no, por lo tanto no va a haber posibilidad de inscribir el sindicato. Ante esto, RAPI inmediatamente despide a la comisión directiva de la Asociación de Procesión de Plataformas que trabajaba para RAPI. Y eso motiva una estrategia judicial ante la Justicia Nacional del Trabajo, que tiene sede en Buenos Aires, que inicialmente ordena la reincorporación de los trabajadores despedidos por evidente persecución sindical, porque la inscripción del sindicato había sido previa a los bloqueos, y los bloqueos habían sido específicamente a los trabajadores que estaban en la comisión directiva. En segunda instancia, la Justicia Nacional del Trabajo cautelarmente dijo que primero tenía que probarse si había una relación de trabajo antes de ordenar la reincorporación. Por lo tanto, ahora estamos desde hace un año y medio ventilando las pruebas sobre este punto. Y les quiero mencionar que es muy importante hasta ahora la incorporación de peritos que tienen como trabajo en la causa poder acreditar o poder solicitar o evaluar si RAPI efectivamente tenía la capacidad de asignar los pedidos tal como los asignaba, y además si RAPI tenía la capacidad de bloquear específicamente a perfiles concretos como fueron los trabajadores bloqueados que estaban en la asociación de personas de plataformas. Esto podría acreditar en la causa dos cosas, que existe un sistema de asignación de pedidos y un sistema disciplinario específico, y además podría probar que RAPI ejerció persecución sindical contra la asociación de operación de plataformas y que por lo tanto los despidos fueron discriminatorios. La otra estrategia fue obviamente una estrategia más bien administrativa que fue reclamar ante la FIPA, ante la Administración General de Ingresos Públicos, por la evasión de impuestos, por la evasión impositiva, en particular de RAPI, porque hay un antecedente muy concreto de una determinación de deuda presunta contra Uber por un análisis de la continuidad de las prestaciones y de los pagos entre los choferes de Uber y Uber en la Ciudad de Buenos Aires. Lo que se trata es de generar un antecedente similar para las empresas RAPI y pedido ya. Pedido ya hace relativamente poco, como es sabido, fue comprada en Latinoamérica por Globo, fue comprada en Latinoamérica por pedido ya, por Delivery Hero. Esto implicó en los últimos meses que toda la plantilla de repartidores de Globo pasaron a pedido ya. Obviamente muchos quedaron en el camino. Hoy se está dando una disputa también judicial en este sentido. Ahora, quería graficarles un poco la diferencia entre estas huelgas de 2018, algo efectivas, con éxitos y fracasos, como lo describía antes, que implicó una organización sindical que no tiene legalidad porque todavía está pendiente la resolución de la clasificación de la relación de trabajo, tanto en el administrativo, en el judicial, en el legislativo, porque este asunto no está resuelto, y cómo esto se contrasta con las movilizaciones o huelgas convocadas durante la pandemia este año en Buenos Aires, en la Argentina. Huelgas que tuvieron la particularidad de ser combinadas con otras huelgas a nivel internacional. Acá están colegas, compañeros y compañeras de Radio por Derechos y quienes están participando de esta charla que adhirieron a estas huelgas que lastimosamente tuvieron muy poca adhesión, y las movilizaciones inclusive fueron muy exiguas, con baja participación. También las huelgas tuvieron un aditamento, que es que en vez de haber asambleas que ya son difíciles de organizar entre trabajadores de plataformas, entre riders, estas asambleas se dieron por Zoom. Esto también es un aditamento interesante. Pero sin embargo, esta forma de organización no implicó en una adhesión masiva de los trabajadores. Sí implicó en una amplia cobertura mediática, es decir, los medios de comunicación, al igual que con aquellas huelgas de 2018, le prestaron mucha atención a esta convocatoria de los paros. Y era muy extraño ver cómo había anuncios de que al otro día los usuarios no iban a poder pedir los servicios por rápido y luego por pedido ya, y finalmente, durante estas tres jornadas de huelga, los usuarios lo podían pedir. Es decir, la huelga no tuvo efecto, a mi manera de ver, hasta tuvo un efecto contrario al esperado, porque las empresas se fortalecieron ante una huelga que no había tenido adhesión. En todo este proceso, UP tuvo una suerte de organización sindical clandestina. O sea, lo que les describí antes es prácticamente la acción sindical y política y legal más de superficie, ¿no? Pero la acción sindical concreta es clandestina, las negociaciones con las empresas son clandestinas, los diálogos con las autoridades políticas o legislativas son informales, las asambleas, las reuniones, los diálogos al interior de la organización son informales, porque existe una persecución también intersindical de sindicatos que resisten la organización de los trabajadores de plataformas, que además, particularmente en Buenos Aires, tienen un corte amarillo y neofascista, entonces esto tiene algunas otras complicaciones, porque hubo hechos de violencia, porque hay xenofobia hacia los trabajadores venezolanos, bueno, etcétera, una serie de circunstancias que implican que la acción sindical se informalice, ¿no? Se clandestinice cada vez más. A esto se le sumó que el año pasado un juez prohibió la actividad de las aplicaciones con el argumento de que se estaba incumpliendo la normativa laboral y tributaria, pero encontrando una reacción muy adversa, ¿no? Muy contraria de parte de los trabajadores que durante tres días fueron secuestrados, detenidos o multados por la policía que les impedía trabajar. Bueno, todo esto para explicar por qué se informaliza tanto la acción sindical en la Argentina y que motivó finalmente que los trabajadores empezaran a demandar a sus asesores, a quienes los acompañan las universidades con las cuales interactúan, a los estudiantes, investigadores que se interesan por su acción sindical, etcétera, y a programadores y también a cooperativas de programadores, como es el caso de GECOP, que es una cooperativa de programadores que funciona aquí en la Argentina, muy comprometida con la acción sindical y la organización sindical, para diseñar algún tipo de aplicación, de plataforma, que les asista en la organización de actividades, que les asista en la organización de asambleas, de foros, pero sobre todo con el objetivo de que existe una plataforma que les asista en la manera de decidir por qué, cuándo y cómo hacer huelgas sorpresivas. Es decir, las movilizaciones no fueron efectivas, las huelgas masivas, aunque tuvieron acompañamiento o convocatoria a través de los medios de comunicación, no tuvieron adhesión. La evaluación que hicieron los trabajadores es que esto se debía a que falta de adhesión política, por un lado, por supuesto, simplemente porque la lucha es complicada y difícil, es dura y es mucha, pero también porque había falta del sentido de la sorpresa de las huelgas. Esta huelga que había sido efectiva entre una plantilla de 400 o 1.000 trabajadores no podía ser efectiva cuando la plantilla solo de la empresa Rappi supera a las 10.000 personas en todo el país, aún habiendo acompañamiento de los medios de comunicación. Creo que esto es un desafío. Hicieron los trabajadores ahora, hace un mes aproximadamente, una prueba piloto con una aplicación desarrollada por GECOP con la asistencia de la Fundación Frédéric Hebert de la oficina en Buenos Aires que obviamente inspiró muchos debates y también mostró la desconfianza que existe de los propios trabajadores hacia las formas de organización tecnológica sumadas a las formas de organización sindical tradicional que tanto los espanta. La discusión respecto de qué hacer con los datos de los trabajadores que se afilian o que se suman o que solicitan una membresía de la aplicación. La discusión de qué hacer con los datos generados desde las denuncias que los trabajadores hacen a través de la aplicación, por ejemplo, por abusos de comercios de locales o la funcionalidad que también tiene esta aplicación de generar una alarma para que el trabajador que se accidenta le pueda avisar a los trabajadores que están en esa área, en ese momento particular conectados para solicitar asistencia, que la aplicación les ayude a los trabajadores accidentados a generar el reclamo, reunir los datos, tomar la patente del auto con el que chocaron, tomar fotos, generar un documento, un PDF que pueda ser compartido a la aplicación. Se generaron todos estos debates respecto de qué hacer con estos datos y además es muy complejo hasta ahora lograr los recursos y los recursos personales y económicos para poder solventar el mantenimiento de esta aplicación. Todo sin haber logrado aún encontrar la forma de generar esta instancia por la cual la plataforma pueda asistir con conducción sindical a los trabajadores para decidir cuándo, por qué y en qué empresa y en qué zona tomar determinada medida de fuerza, tomar determinada acción. Este es un poco el debate en el que estamos ahora. La solidaridad internacional, por supuesto, es muy importante y pensar juntos este tipo de estrategias aprendiendo, por ejemplo, las cosas que se contaban recién y las estrategias de los taxistas nos parece muy positivo. Bueno, deseosos de las preguntas y conversando. Gracias y perdón por el excederme en el tiempo. So, I'm going to, I mean, we saw like very different approaches to, we saw different approaches to the problem, but two of them focused on the legislative front and Karen here has some ideas on how to collaborate, on how to discuss democratically, what to do. And here we have also another point that I think it's very interesting here in Spain. We have like a law, a project of law, a proposal that was trying to establish a register. Okay, Isabel can tell us a bit more about this and try to make business, the platforms register on a kind of public registrations where they can and somehow control if these platforms are undermining the labor laws here in Spain or the rights of the workers. I mean, this was some very, very pretty detail it. So it wasn't clear how to do it. And I think that it falls, it has some problems because of two reasons. First of all, they didn't hear to the social movements. And this is important to mention and the other reason, because there was not, I mean, there was not enough deliberation, not enough discussion, but second, and it's important because they don't know how it's done technically because you have to develop that. How is not like, Oh, we're going to put a lot on all the, all the platforms are going to register themselves and they are going to, and magically we are going to achieve a point in our, in our life where this business don't operate here with draconian conditions. But this is not reality. How we can use technologies for these purposes, not just to establish some registration form, but for other things to discuss it, to socialize in the same way that you got in, you, you saw, you show us the way they socialize the platforms inside the, not socialize, but they, they put it in, 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 in other terms, inside the Liberus platform, how this could be on a, on a government basis, how this can, can, do you want me to answer you? Yes, please. Um, yeah, sorry. I thought we were just speaking to a small working group, so I can probably give you some more backstory on this. So this is a fundamentally interdisciplinary project. It started out as a sociology project looking at risk in the city. But very quickly, once I kind of got a lay of the land, this became a project that brought on legal scholars from the university of Edinburgh, computer scientists, um, from the UK and the STUC, the social, the Scottish trading in Congress. So already before we did anything, um, any, anything with workers or any participatory project, it was about getting buy-in from those stakeholders. And that's really kind of the hard part because everyone comes to this project with their own, um, not only discipline, disciplinary perspective, but their own kind of agenda. So, and trade unions don't always agree with one another. Legal scholars want certain things out of GDPR. Um, sociologists want something else out of understanding platform labor and workers and workers want their own things. Right. So in many ways, this is a teaching project. This is the participatory project that is informed by organizing principles. Um, there's a great piece, by the way, in brave new, it's a, I'll put it in the chat. The workers observatory has had some writing, uh, published about it because it's very much informed by a kind of whole worker organizing principles. And I think at the end of the day, this is what I, the qualitative project that tries to put interdisciplinary scholars in the same room at the same time while, while letting workers run the show. So it's a lot of, there's a lot of, uh, maybe frictions in the room. There's some conflicting solidarities. Um, and, and there's massive, uh, logistic problems here that were not solved. I mean, I think I can show you there's, there's some creative stuff that can happen around worker inquiry, where we can build tools to allow workers to study themselves in their own digital conditions. Um, there are some experiments that can happen with the legal scholars who direct you to sort of, you know, um, retrieve and, and push laws in certain ways and almost see where the laws are leaky and where the laws need to be refined. Um, but there's still a huge conversation here about the technical infrastructure. Um, and one of the big obstacles, even just to retrieving data workers decided in this project, they decided, no, 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 we don't want to just get our data back from Deliveroo. What's that going to do for us? How are we going to reverse engineer? We're not data scientists. We're not going to start reverse engineering these very obtuse, uh, reports that you'll get back essentially. And very quickly, a conversation here has to happen between the trade unions, universities, and something else like a data lock or data repositories, even just to solve the problem of where this data goes. So that's what, I mean, I, I guess it's, it's important maybe to just put some of that backstory on the table because this is a very messy, fundamentally interdisciplinary, cross-disciplinary project that doesn't sit in any one social institution right now. It doesn't sit in the union quite well. It doesn't sit in a university and it doesn't quite sit sort of within a kind of nonprofit even arrangement. Um, so yeah, there's some real questions here. And then of course, you know, I can, I'm trying to stress to you that this is a qualitative project through and through, because if you don't do that work to around building trust and organization and, and doing the work of basic organizing with people, it doesn't matter what data get you get back. It doesn't matter what creative projects you put out there for your, for workers, more data does not solve questions or it doesn't solve organizing problems. Um, so yeah, there's, there's a number of things here we can kind of get into. Um, but you, this question of what are you even going to do with the data? Where's it going to live? Long-term data storage is a huge question. specific presentation, on the systems from our records. As I mentioned, do you have a lot of data points. Yeah, let's lean into it. It's a key question, right? Yes. Okay, alright,arten as speakers. Dang, absolutely. You know it's a way that's interesting. Most of its points were like some different parameters people. To spend our lab, let's work up. que tuvimos muy interesante de Alianza Unidas World Action, que hay una participación elevada de, bueno, básicamente de Latinoamérica, porque el tema de los accidentes, visualizar la falta de seguro social, etc. es tan aclaparadora. Es decir, o frenamos el avance de la apisonadora de derechos o tampoco los trabajadores tienen las condiciones de posibilidad para pensar en qué tecnología, cómo desarrollarla. Es decir, esto es un barco que se medio hunde por un lado y tenemos que intentar no perder derechos, blindar derechos, no crear estatutos nuevos, etc., sino blindarlos. Y por el otro lado, la administración, lo público, tiene que dar estos espacios como los observatorios que ha hecho Karen, porque los observatorios que no sean una herramienta de, vamos a decir, de acallar las conciencias de la izquierda, un observatorio no puede ser eso, pero si se hace bien y es una apuesta de la administración, puedes poner las universidades y los investigadores, como estamos nosotros en la Alianza Unidas World Action con otros investigadores, y eso sería una herramienta muy válida. Pero primero, es lo que decía, las conclusiones que sacamos, este sábado tuvimos una reunión, intentamos juntar los dos continentes, gente así, gente así, Nuri de Raides, que por cierto ahora me dice si puede entrar, porque está, ha tenido un desahucio en su propia casa, no lo puedo explicar, ella dice que ahora está, que podría entrar, he ido esta mañana a parar un desahucio, bueno, en fin. La conclusión que sacamos en esta reunión, y había compañeros de Francia, que también estuvimos un rato discutiendo sobre el trabajo autónomo y cómo acercarse a los y a las trabajadoras, porque si les hablas de sindicalismo, piensan en salario mínimo y no quieren salario mínimo, quieren mejorar sus condiciones, pensamos todo eso, con compañeros de Italia, de España y de Argentina y de México, y yo creo que este fue, y de Estados Unidos, la conclusión, que no somos sociedad, somos trabajadoras, que los derechos laborales no se negocian, se exigen, y que frente a estos intentos de establecer terceras vías o estanduces especiales, queremos ser todos empleados. Vale, esto, muy bien. Pero, claro, tenemos que trabajar juntas para que, en el caso de Europa, hay esta nueva directiva y en el caso del Estado español hay esta propuesta de ley, que como has explicado antes, que propone, propone, pero una cosa es que proponga y otra cosa es que ese proyecto de ley acabe siendo así, porque de momento está solo en borrador, un registro, claro, el registro de algoritmos para fiscalizar que las plataformas digitales no empleen falsos autónomos es básico, pero volvemos a lo mismo, si es una agencia y no pone inspectores, bueno, con el registro sería más fácil que con la estructura actual de inspecciones, que sabemos que es súper deficitaria y no actúa, es decir, las leyes, por eso los que trabajamos con los movimientos sociales y decimos que la lucha está en la calle es precisamente por eso, porque, aunque esta ley consiguiéramos que acabara todo el trámite y se aprobara, pues hay reglamentos, se necesitan más inspectores, etc. Vale, totalmente de acuerdo con lo que has dicho antes, Ecaid, que no es suficiente con pedir un registro, pero si el registro es posible, yo lo pediría. Pediría eso y pediría que la regulación sea favorable a la laboralidad. No establezca modelos mixtos y vaya más allá del caso de Raiders, que es como se plantea inicialmente el proyecto de ley. Yo he puesto que es un proyecto de ley de contrafersos autónomos porque es lo que yo quisiera, pero es posible que la negociación, por tanto, hay que hacer acumulación de fuerzas, por tanto, hay que mostrar que estamos por la laboralidad de una manera conjunta y hay que llegar a las trabajadoras y a los trabajadores más precarizados, porque sí que es cierto que, como ha comentado antes el compañero, ha habido los paros internacionales de un seguimiento muy deficitario, porque, en nuestro caso, los Raiders que se han podido organizar como Nuri en Mensacas, que ha establecido una cooperativa, incluso son una sección sindical de la IAC, pero no llegan a hacer la campaña de afiliate al resto de trabajadores. No llegan porque están en la vía judicial, que les ha costado mucho llegar a conseguir, junto con el colectivo Ronda, esta sentencia del Tribunal Supremo, que reconoce la laboralidad de los trabajadores de Globo, pero ir más allá es muy complicado. Por eso decíamos lo de las alianzas. Intentar visualizarnos internacionalmente es muy importante y poner sobre la mesa esta necesidad de estrategia conjunta, porque ellos se mueven transnacionalmente, las trabajadoras también nos tenemos que mover transnacionalmente para intentar poner este índice contención al avance de las empresas transnacionales, como Uber, Cabezay, Globo, etc. Entonces, tenemos este espacio que está funcionando muy bien con investigadoras y con trabajadoras. Y lo primero que queremos hacer en la próxima movilización del 22 de diciembre es proponer una herramienta para visualizar los accidentes, porque en Latinoamérica es algo muy necesario. Bueno, hay un colectivo que se llama Ni un repartidor Menos. Entonces, esto te da una idea del alcance de la precariedad en la que nos movemos. Por tanto, tenemos que ir desde la base de la precariedad a que no eliminen derechos y no dejar pasar ninguna, digamos, y esto es complicado porque ya hemos visto cómo se mueven en todos los ámbitos. Y por el otro lado, la herramienta del observatorio, como planteaba Karen, desde esas experiencias, primero, locales, que tienen que ser locales, es que tienen que ser locales, porque si no, no se genera la confianza. Porque como sea algo nacional, ahí ya todo el mundo quiere tener su protagonismo político. Y yo apuesto mucho por hacer estructuras más locales, de observatorios, ir formando también a los sindicatos. Apuesto por los observatorios. En la dirección que habías dejado en la anterior intervención, que lo habías dejado en el punto interesante en el que estabais viendo, no cómo coordinaros de una manera distinta, cómo utilizar las plataformas para ello, ¿podrías conectar un poco con tu parecer sobre la cuestión? Sí, a ver, a mí me parece que a veces cometemos un error de diagnóstico respecto del asunto de la libertad y de la expectativa innegable que tienen los trabajadores de tener mayor soberanía de su propio tiempo en el capitalismo moderno. Es decir, me parece que hay una sobredeterminación de la capacidad tecnológica para generar también estos climas de libertad al interior de la organización del trabajo y de la prestación del trabajo que, sin dudas, para nosotros es subordinado, es dependiente, es asalariado, son trabajadores y trabajadoras. Yo creo que los acuerdos que recién se contaban son claros, pero también tenemos que reconocer que existe una expectativa muy clara de los jóvenes de los trabajadores aún ultra precarizados de lograr mayor soberanía de su tiempo y que este elemento relativamente impuesto por las empresas de plataforma, porque sabemos que la libertad absoluta de la soberanía de la organización del tiempo no lo tienen los choferes, no lo tienen los riders, pero sin embargo tienen una mínima cuota de libertad para organizar su propio tiempo, por lo menos para interrumpir ocasionalmente la prestación sin sufrir una sanción que implique un bloqueo, un despido, sino un impacto en la medición de su productividad, etc. Digo, todo este desarrollo creo que nos tiene que poder llevar por el camino de poder cambiar la gramática y la narrativa de la falsa libertad por la narrativa de la soberanía del tiempo, para que este sea un nuevo derecho laboral que nosotros podamos incorporar a las regulaciones, pero también como narrativa para no perder derechos, es decir, para no perder el límite de horas, para no perder los ingresos fijos, para no perder los límites a los despidos arbitrarios, para no perder el derecho a la sindicalización, para no perder el derecho a la negociación colectiva, creo que tenemos que incorporar una nueva narrativa y creo que un punto podría ser la soberanía del propio tiempo, que es la demanda de los trabajadores, de los riders, de los choferes, etc. Y que tanto eco tiene cuando el discurso de ese tu propio jefe les llega a través de estas propuestas laborales. Y creo que en este sentido, hay una cuestión terminológica también, Europa, Latinoamérica, por ejemplo en Argentina, hay estatutos especiales que son convenios colectivos por ley, es decir, está el equivalente al estatuto de los trabajadores y además hay convenios colectivos por ley, que son equivalentes a la ley laboral, al estatuto de los trabajadores, con particularidades que en general no son menos derechos, sino más derechos que los que establece el estatuto de los trabajadores o lo que es aquí la ley del contrato de trabajo. Obviamente aquí estamos en contra del TRADE, de los estatutos especiales que indican la no laboralidad de los vínculos, pero en la Argentina existe esta herramienta que fue utilizada mucho en la década del 40, para los colectivos de trabajadores o los sindicatos que no lograban sindicalizarse y que requerían algún tipo de protección o tutela laboral. Por ejemplo, en su momento, los periodistas que tienen un estatuto, un convenio colectivo, un contrato colectivo por ley, mejor que la ley general de trabajo. Esta quizás podría ser una vía de una regulación en la Argentina. Es una forma de regulación del trabajo, algo compleja en otras normativas, pero en la Argentina es una vía, hay un borrador también del gobierno nacional, que todavía no fue presentado en la Argentina, que tiene esta orientación. Yo soy muy cauteloso con el tema del registro, por lo menos la experiencia que hay acá en Buenos Aires, es negativa. Es decir, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, se planteó una normativa que creaba un registro de empresas de plataforma, pero eso fue la máscara para plantear un registro de trabajadores y trabajadoras de plataformas que ahora tienen que solicitar una habilitación, un permiso de trabajo para poder ser habilitados como prestadores autónomos del servicio. Es decir, a través de la máscara del control, del algoritmo, del control del registro de las empresas, se abrió un registro de trabajadores que van a continuar siendo contrapropistas, que van a continuar siendo trabajadores autónomos y no se les va a reconocer la laboralidad, y que además sirve para finalmente controlar o restringir su capacidad de trabajo en la calle, con una suerte de disciplinamiento de la fuerza de trabajo a través de los registros laborales y de empresas. No conozco específicamente con claridad el proyecto del que hablaba de CAITS, pero por lo menos aquí en Buenos Aires tuvimos esta experiencia algo negativa con el sistema de los registros. Por último, quiero retomar un poco lo que decía, y ya termino, quería retomar un poco lo que decía antes de la soberanía sobre el tiempo de trabajo. En la Argentina se aprobó recientemente la ley de teletrabajo, que está inspirada como continuación en uno de sus puntos, en una normativa algo light española, la ley española respecto del teletrabajo permite o permitía, o reconoce la corresponsabilidad de las tareas de cuidado, y específicamente en la normativa argentina se incorporó el derecho a interrumpir, sin ningún tipo de sanción, como derecho irrenunciable, la jornada de trabajo para quienes teletrabajan, para cuidar a otras personas o ser cuidadas. Y este es un elemento que podría ser transpolado como nuevo derecho a los trabajadores y trabajadores de plataformas, junto con el haz de derechos que les corresponde constitucionalmente en todas nuestras constituciones. Formas, elementos de reconocimiento de la soberanía del tiempo de trabajo. En el caso de trabajar en plataformas, podría ser rechazar pedidos sin ningún tipo de sanciones, o interrumpir la conexión o la prestación laboral sin ningún tipo de sanciones, o sanciones que en todo caso sean estrictamente tabuladas, y que en ningún caso impliquen el bloqueo, el despido, o suspensiones de largos periodos. Sino solamente la afectación a la productividad, a la ranking de productividad, sobre la base de un salario fijo. Creo que eso podría ser una reorientación de los proyectos que están en danza a un lado y al otro lado del Atlántico. So, I would like to do the final question, okay? I think it's important now to do a bit of autocritic or to reflect a bit on ourselves and think on a paradigm. Where's the point where the fight ends and politics starts? So, until here we can organize, we can prepare new methods, we can try to discuss things in a more democratic way, and we can do a lot of things from above. Sorry, from down to top. But where's the point where politics should enter? That's the first question, and I ask you to try to do it. I mean, it's not a simple question, but I'm asking you to be brief. And also, how these politics should be informed? In which methods? And if technology can help there? I mean, you can prepare a very beautiful law in Europe. We do very beautiful laws, but no one is using them. So, how it should be informed? In which way you have to do consults to the people from the liberal? What do you need? Which methods are we going to use? What do you really need? Where's the feedback arrives? That feedback between workers and politics. That infrastructure feedback in the end, because that's cybernetics in the end. So, how can we answer that question? Karen? Well, for me, I think that's, you know, that there's a big question, but it leads me back to where my talk started a bit, which is at the local level. You know, the experience of being a delivery rider in Edinburgh has commonalities with being a delivery rider anywhere, in any other city. And there is a kind of universalizing, flattening approach to platforms to make all localities similar and kind of constrained within the logics of the platform. So, if we try to place the level of politics there at the cosmic transnational level, I think sometimes we get overwhelmed. But at the level of the city, which is part of why we wanted to develop Edinburgh and make something that works here, which then can be taken to Dundee and taken to Glasgow and replicated. And why working with the local trade unions is so fundamentally important, right? Because once we gather this data, it goes to the council. I'll tell you honestly, in truth, a lot of this started with workers telling me about potholes. It's dangerous to ride your bike here. I'm going to get hit by a car. I need to know where the potholes are. Okay, well, I can make a map. And then I can take that map to a city councillor and I can say Deliveroo is responsible for keeping these streets safe. You cannot operate here if there's no funding for the infrastructure. So you have to pick and choose a little bit the more local fights, I think, and match them up, which is why we need to talk to each other across research. I think with gig economy work, there has been such a proliferation of research in the last two to three years, but much of it is not coordinated. So, you know, acting at the local level, drawing politics down to the level of workers' lives, demanding real changes at that level, right? I think it's not outlandish that Deliveroo should sponsor safe, protected infrastructure on roads. If that's your workplace, and I have maps now to show you where this workplace is. It doesn't just happen everywhere in Edinburgh. The maps in that paper will show you that Deliveroo exploits already existing infrastructure, busy roads, roads that are already heavily trafficked. That's, you know, roads that are already more dangerous than other places. If I can gather the data and make an empirical case to a city council, I can fix those roads. Now, does that solve the problem of global capitalism and platform capitalism? No, but it provides protocols and it provides infrastructure, it provides models of how to do the research and how to build the research. And then, then from there, Scotland doesn't seem so big, right? Because what's worked in Edinburgh might be brought over to Glasgow. It might be brought to Dundee and I have a network then. From there, other things can work in other parts of the UK. Do you know what I mean? You can kind of build small and big at the same time and share tools and tactics. And I think, you know, these are, this is the challenge is to work across the global and the local like this. And I think really, you know, beyond that, I'm not really quite sure if other people have a solution to what we found ourselves in, especially now post-pandemic because so much of what workers worried about and I think what we were worried about before the, before COVID seemed a bit, I don't know. All the platforms aren't going to control every infrastructure in a city. That seems ridiculous. Doesn't seem so ridiculous right now, right? Amazon is pretty much the shop. Deliveroo is now literally thinking it can control the future of restaurants in small localities. So I think it is about, you know, pushing those local laws and putting the right actors around the table. That's the other bit. That's the harder bit. You know, this goes back to that interdisciplinary project and getting people to sort out their own agendas and figure out how to collaborate together. But yeah, this is a, this is a real challenge, but I do think there's some hope there. And I, and I think in smaller places there where, where, you know, I can actually walk this data down the street to Holyrood and someone will listen to me. People are interested in this right now. So I think, you know, it is about just pushing this and then building the networks and sharing and building and not seeing one trade union or one researcher as the person who's going to solve it all. You know, it's like, chuck that model right out. So that, that's also hard for people to hear because they're, you know, okay, whatever. We can move on. Isa. Pues genial que hagas esta pregunta porque, no, la, la cuestión es para que no sirve la política, ¿no? Para que no sirve la, la política, sino para planificar y planificar en base a las necesidades. Y ahora mismo, durante la pandemia, está claro que tenemos una necesidad que es reorganizar nuestra economía y intentar dinamizarla, la economía local, porque estamos viendo, ¿no?, que el desastre de la globalización y la financiarización nos lleva a tener que reinventarnos y más en el contexto de pandemia. Por tanto, yo apostaría por políticas locales, como ha propuesto Karen, de dinamización de economía local. No diría de la economía social como si fuera algo que hay que proteger y aislar y mantener como, ¿no?, para que no nos moleste a los políticos, sino porque es una apuesta real con criterios SG, ¿no?, de medioambientales, sociales y de gobernanza, que tengamos claro que sin estas políticas que ayudan tanto por la parte de la infraestructura como le podrían estar ayudando, por ejemplo, a Mensacas, a la cooperativa de Nuri y de las compañeras de Raides por Derechos, necesitan un local, necesitan, es decir, las necesidades materiales hay que cubrirlas, no todo está en las plataformas, y también ayudando a poner en contacto los comercios de proximidad, las usuarias y estas iniciativas nuevas, ¿no?, que pueden ser una cooperativa creada para hacer servicio a domicilio, porque esto es lo que nos va a salvar, entre comillas, ¿no?, a dar una nueva vía de poder salir de las crisis, sobre todo en ciudades postindustriales, en Inglaterra ya se ha apostado por este tipo de economía circular, digamos, ¿no?, pero que aquí la innovación es importante, es importante porque tiene que ser una apuesta de la administración y de la política entendida como resolución de necesidades, ¿no?, y de dar soluciones a la ciudadanía. No hablo de los políticos en concreto, sino de la política bien entendida, ¿no?, en filosofía política, que es la resolución de problemas. Y yo creo que, bueno, lo que planteaba Karen también de acuerdo en esta línea. Juan, ¿habías cerrado trazando fronteras entre ambos? ¿Cómo terminas? Primero tengo que admitir que sigo mucho los debates en España, sin dudas, ¿no? Yo, no solo por la afinidad del idioma, sino porque es evidente que hay organizaciones de usuarios que están en contacto al uno y al otro del Atlántico, hay organizaciones de trabajadores que están en contacto, universidades que están en contacto, y eso sin dudas es útil. Me parece que, digo, localizando un poco ese diálogo, es notable cómo entre España y Argentina existen todos esos diálogos, pero no necesariamente existe un diálogo transatlántico de la política en torno a esta agenda. Probablemente no sea una respuesta a lo que preguntaba de Kites, pero me parece que es un tema pendiente y por eso estas instancias me parecen relevantes, pero creo que se tienen que dar estrictamente al nivel de la política, no en el sentido estricto en el que lo decía recién, sino en el sentido de la política formal, es decir, me parece que existe la necesidad de que algunos actores políticos de partidos, movimientos, sociales y partidarios que están trabajando esta agenda, la agenda de los movimientos sociales, la agenda de los sindicatos, la agenda de la protección de la seguridad social, la agenda de sostener las redes comunitarias a pesar del desastre de la pandemia, me parece que ese diálogo está pendiente sobre la base de una agenda tecnológica de los pueblos o de los trabajadores y las trabajadoras, creo que sin dudas a nivel local falta que los actores se sienten a la mesa cuando estas preocupaciones o estas agendas llegan a los ámbitos parlamentarios, judiciales o políticos o los gobiernos, creo que de nuestra parte podemos aportar en no excluir las estrategias de la economía social, las estrategias cooperativas, las estrategias estrictamente sindicales, las estrategias políticas, comunicacionales y no complementarlas, ahora bien, me parece que hay que economizar un poco el debate, me parece que la clave en donde podemos llamar la atención de los gobiernos y también de la propia política, de la acción política es si ponemos en el centro el problema de la intermediación de las empresas de plataforma, de las empresas de general, del capital, es decir, la mera intermediación del capital regulada, regulada en cada uno de los países como mera intermediación está destruyendo las economías locales, está destruyendo el valor del trabajo, está destruyendo empleos y en la pandemia mostró además un nivel de concentración económica brutal, como decían recién, hoy, por ejemplo, en Buenos Aires es evidente que entre dos o tres plataformas de venta y reparto de productos se concentra la distribución y venta de los artículos de primera necesidad en una ciudad de 14 millones de habitantes, eso es un proceso que se está dando y si eso no se regula me parece que no vamos a lograr dar en el centro, siempre, siempre y siempre con la participación de los trabajadores en estos debates como decían las compañeras. Gracias, no a vosotras y para cerrar como no ha podido unirse antes y creo que es una de las voces probablemente con más capacidad de construir alternativas de nivel horizontal en España sin duda y con bastante ímpetu y con movimiento que están haciendo y que están verdaderamente desafiando las reglas y llegando hasta el poder y hasta donde se toman las decisiones que son, que es Nuria, si estás por allí manifiéstate, creo que has estado siguiendo el debate, me han dicho desde lo central seguro que tienes algo que decir, estoy seguro, entonces tienes los minutos de oro que se dice porque podríamos, podría yo cerrar las conclusiones, podríamos dejarlo en un plano intelectual o más político pero lo mejor es que hable quien está luchando por y trabajando en eso. Hola, ¿qué tal? Bueno, perdonad que llega un poco tarde hoy y os he pillado a todos un poco a medias así que tampoco puedo enlazar muchas cosas aunque os he ido escuchando pero bueno, bueno, ya se me habrá presentado, soy de Mensacas, una cooperativa que formamos a partir de la lucha sindical que no deja de ser también una lucha el hecho de estar en una cooperativa ahora mismo y bueno, llevamos ya dos años como cooperativa cuatro en lucha desde Raiders por Derechos y bueno, ahí estamos el día a día en la cooperativa es duro también tiene la pretensión de demostrar que una alternativa que derechos laborales e innovación siempre son viables siempre son posibles pero sí que es verdad que al final también nos enfrentamos pues a un mercado donde te tienes que hacer un hueco muy concreto porque evidentemente pues la gente se han naturalizado ciertos precios ciertas dinámicas que lo que tienen detrás pues es una precariedad que si quieres luchar contra ella pues tienes que empezar por romper pues estas naturalizaciones y estas dinámicas a nivel social así que bueno esto sería a día de hoy Mensacas seguimos para adelante ahora ya en su vida que ha costado mucho eso y bueno también en su vida a nivel de lucha me interesa mucho lo que se dijo también del registro de plataformas en el caso de Buenos Aires ojalá que en algún momento podamos concretar un poco más para ver similitudes y divergencias en eso espero que en parte haya ciertas divergencias porque espero que en parte nos lleve a nosotros hacia un lugar positivo y no negativo por eso me interesa mucho y también pues por las coincidencias que hay con Argentina que creo que nos podemos aportar muchísimo y nada esta sería ya para así terminar mi aportación rápida creo que Isa ya ha explicado muy bien el caso en el que estamos en España así que la próxima si eso ya me extenderé un poco más y eso ya nos cogemos contactos y seguimos hablando gracias a ti Núria y de hecho bueno esa era la idea ¿no? un poquito de ver cómo se puede trazar esas conexiones entre científicos de datos entre movimientos sociales sindicatos cooperativas ONGs trabajando de base con cierta inteligencia técnica o académica ¿no? que sea capaz de reorientar de manera transdisciplinaria empíricos sobre la realidad que encima está utilizada a través de tecnologías que está explotando la infraestructura de Liberu de esta forma ¿no? entonces ver cómo estos grupos no solo son un momento para hablar sino cómo debiera de operar como es la digital interconectada porque está siendo a través de Zoom entonces bueno muchas gracias a todas por vuestro tiempo y ha sido un placer espero que podamos de aquí trazar alguna conexión más entre los movimientos de distintos puntos y seguir muchas gracias Merci Bonaní Nice to meet you Karen Nos vemos Juan Manuel en alguna reunión seguro y Ekaiz ven a descansar Enhorabuena Chao 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 Chao